Para nuestro postre Vamos a hacer un bowl de frutas frescas Vamos a utilizar la pulpa de mora De mis amigos, vamos a tener una gran patina Y es maravilla, tiene un fin, tiene una belleza Tienes que verdaderamente probar la calidad Eso sirve para hacer ahorita que vienen los calores Aguas de frutas, algún tipo de cóctel Nosotros en esta ocasión lo vamos a hacer con un poquito de helado de vainilla Vamos a utilizar frutas, plátano, un poquito de nuez Un poquito de granola ¡Qué delicia! Usted los puede tener listos Salen los niños de la alberca, se los da Y es súper sencillo de hacer Lo primero que tenemos es en un bowl Vamos a utilizar este helado de vainilla, si se da cuenta Está un poquito aguadito, así es como lo queremos Y vamos a tomar nuestra pulpa de mora Voy a abrir No vamos a utilizar todo Lo voy a utilizar como la mitad Y la vamos a vaciar directamente La otra mitad se la puede guardar Y aquí simplemente vamos a mezclar todo Con nuestro helado Ya así, ya se lo podría comer Se siente a ver una película de Netflix Y es una delicia Simplemente lo vamos a batir hasta que nos quede uniforme Esa es toda la preparación que necesitábamos Simplemente vea como queda nuestro helado de mora Nuevamente así ya lo podría servir Así de sencillo la calidad Y eso lo puedo hacer nuevamente con todas las pulpas de mis amigos de Mamalicha Tienen de piña Tienen de maracuyá Tienen de fresa Tienen de mora Una línea increíble Y todo súper súper fresco Y de una calidad increíble Vamos a tomar esta copa Usted puede hacer con cualquier recipiente Eso simplemente para presentación Tengo lo que son las galletas Graham Esto nosotros si le pusiéramos un poquito de mantequilla Podríamos hacer el cross para ice Simplemente lo vamos a tomarlo Y lo vamos a poner en el fondo De nuestra copa De esta manera Vamos a ir haciendo capas Así ya Entonces ya lo que lo tenemos aquí Simplemente lo aceptamos Vamos a poner un poquito más Porque todo esto lo va a revertir Ya que lo tenemos así Entonces ¿Qué le parece? No sé Lo que quiera Plátanos Vamos a poner plátanos Vamos a poner una capita de plátanos en el fondo De esta manera Ahora vamos a tomar Blackberries También Vamos a hacer una pequeña capa De plátanos en el fondo Lo que chiste es que se vayan viendo Las capas de nuestras frutas Y ahí le voy a poner un poquito de granola Le ponemos un poquito de granola al alrededor Todo esto se va a combinar Acuérdense Ya que lo tenemos ahí Ahora sí vamos a agregar Nuestro helado Mucho cuidado Para que las orillas no se nos asocian Y ahí lo vamos a adornar Con unas fresas Un poquito de nuez Y vea que delicia Delicia Súper sencillo Puede utilizar cualquier tipo de fruta Que tenga usted a la mano Simplemente O quiere poner más de helado para abajo Usted ponga las capas que quiera Pero es muy sencillo Muy fresco A su familia le va a encantar Y así es como tenemos Nuestro bowl de frutas Estilo Mamalicha Música 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 Música